Trabajar 40 horas más menos 40 horas. Estamos de acuerdo en que alguien que está, por ejemplo, en una cadena de montaje de una fábrica, que por cierto ya tiene más o menos lo que serían los días contados, o digo porque cada vez más se va a imponer la robótica y la robótica ya está introduciéndonos en nuestras vidas, aquí, evidentemente, pues tiene que tener un horario limitado, pero luego viene lo que sería la tarea directiva, profesional, el trabajo, el mismo periodismo, los medios de comunicación, incluso los mismos profesores, tanto de enseñanza secundaria, básica, universitaria, no estás únicamente trabajando lo que sería dentro de lo que sería esta horquilla, de las 8 horas, sino que estás permanentemente trabajando, preparando cosas y que al igual que un futbolista, por ejemplo, un futbolista no puede decir si hay rorro en un partido, decir oiga que se ha agotado ya lo que sería la jornada laboral, por tanto creo que hemos de entrar más en lo que sería una cierta facilidad de maniobra en cuanto a los tiempos al día de hoy, fundamentalmente porque estamos en el siglo XXI, ya en el año prácticamente 2020.